Hola amigos soy Juan Marti y ahora les traigo un nuevo episodio, la segunda parte de los mejores servidores de América, si amigos, de Latinoamérica, de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica amigos, si amigos, está super épico y hoy les traigo un C, la segunda tomo, que es un servidor, ya creo que todo el mundo lo sabe, es un servidor mexicano, si amigos, estamos aquí en MC México amigos, si, estamos en MC México estamos aquí en México amigos, en el servidor de México, es uno de los mejores servidores, lógicamente les quiero traer en esta serie servidores que no están conocidos ni como tan claramente les podría traer a un servidor como, survival group o eso, los servidores ya son reconocidos esta serie es para los servidores que no están tan reconocidos, esta serie es para los servidores que no están tan reconocidos y para que los servidores, la gente conozca nuevos servidores para jugar y que se divienzan mucho amigos si, estamos aquí en MC México, y es un nuevo servidor, no tengo idea de cuando abrió, pero está muy, pero muy, muy épico tiene muchas cosas, y vamos a ver que tiene, tiene Hardcore Faction, tiene Captura de Alana, tiene Skyward, tiene Survival, tiene Skyblock, tiene Edward tiene Arena PvP y tiene Kill PvP amigos, tiene pocas cosas, se llama México Network, si, super épico y está muy chido amigos, si, están conectadas unas 41 personas ahorita, el servidor tiene slot para 500 está muy, muy, muy épico, y les digo que les recomiendo que entren a este servidor, porque va a ser muy, muy, muy divertido jugar aquí junto a tus amigos, y tratar de descubrir, y también están siendo, regalando rangos, sorteando cada domingo están dando rangos, y, wow amigos, está épico, y, ya pasa que jueguen unas partiditas, nos vemos ahí amigos gracias por ver el segundo top videos, y les recomiendo que, se diviertan mucho jugando micro amigos soy Jorge Martí, los vemos en próximos videos, no te olvides de suscribirte, ni comentar, ni compartir el vidrio amigo, el vidrio, no, el video amigo, si, bueno gracias, soy Jorge Martí, los vemos a ver, bye bye, bye y